Bienvenidos a la Morada Elegible del Libre Universo, Biblioteca de Campus II, Dr. Álvarez Manilla. Una nueva modalidad es venir a encontrarse en este edificio, tan amplio, con mucho espacio para todo el acervo que contiene, para todo el servicio de los alumnos académicos y trabajadores. Es algo muy nevedoso para todos y cada uno de nosotros. Para mí ha sido una gran experiencia. Vengo de un esquema donde la biblioteca era todo en silencio, la clásica biblioteca cuadrada. Llegamos a este edificio y es toda una sorpresa. Ha sido un área de oportunidad para implementar y ver los servicios de una manera diferente. Ha sido todo un gran reto, muy interesante. Creo que se ha pensado mucho en los alumnos y eso es muy importante. Entonces yo estoy muy contenta, muy admirada incluso. Y con una gama de emociones diferentes, de romper con esas creencias antiguas a esta nueva estructura y ver las cosas de manera diferente, ha sido todo un reto. Muy bien. Para mí es un orgullo estar trabajando en esta biblioteca, en donde podemos brindar un servicio de mayor calidad a los alumnos. Una experiencia muy bonita, principalmente porque voy viendo los cambios de la biblioteca tradicional a esta, en donde se hacen otros implementos para los jóvenes y que siempre estén más a gusto, que sigan haciendo crecer a la biblioteca. Una gran satisfacción, ya que normalmente he trabajado en auditorio y es una experiencia nueva, porque de alguna manera hay diferencias. Entonces, además, el flujo de alumnos y conocer nuevas personas, alumnos y profesores, también lo hace más enriquecedor. Es una experiencia muy padre estar aquí en esta nueva biblioteca por todas las cosas que hemos hecho, cómo hemos trabajado con los chicos, la confianza que los chicos nos tienen a nosotros está increíble y creo que eso es muy importante para la biblioteca. La verdad es algo muy complejo de explicar, sinceramente, porque siento que son muchas cosas, habitar la biblioteca. Siento que he encontrado, más allá de anécdotas, siento que también una forma de expandir mis conocimientos, entre otras cosas. Pues es un impacto muy grande por todo el contenido que tiene, todos los espacios, las nuevas áreas que se crearon, nuevas oportunidades para el conocimiento. Y pues algo muy amplio que es lo más novedoso que tenemos ahorita aquí dentro de la universidad. Yo creo que como todo edificio nuevo, inicialmente se me imagina algo así como cuando llega un temblor. Llega un temblor, tira una estructura que anteriormente se tenía, sin embargo, nos da la oportunidad de deconstruir y hacer algo diferente y que a largo plazo se ve. De hecho, ya los chicos, pasar de la pandemia a un edificio nuevo donde tienen pensado para ellos con carreras de tiempo completo, donde tienen espacios de descanso, tienen espacios donde pueden consumir alimentos, tienen espacios de comunidad, de sociabilidad, es muy importante. Yo creo que ha generado un gran impacto y a largo plazo va a ser más enriquecedor. Es enorme el impacto en el aspecto académico, dado que contamos con un acervo actualizado y cada día creciendo de acuerdo a las necesidades del servicio. Enorme, enorme y más porque pueden hacer uso de todos los espacios, se sienten a gusto, como en casa, la están haciendo suya y eso me encanta verlos. Un impacto muy grande porque los chavos han tenido una confianza muy cercana con nosotros y nos han propuesto trabajar con ellos, realizar proyectos. Todos los servicios son muy importantes, pero ahorita tenemos un espacio que se llama farmacia literaria. Es un área recreativa porque contiene libros de literatura, espacios para descansar. Es un área muy cómoda para todos y cada uno de los que estamos integrados en esta comunidad zaragozana. Los servicios que yo recomiendo serían el uso de la biblioteca digital. Tenemos una gran cantidad de bases de datos a disposición de los alumnos que muchas veces no conocen. Entonces sería que primero que conozcan los servicios de la biblioteca digital. Y aparte tenemos equipo de cómputo disponible para que ustedes lo puedan utilizar. Tenemos equipo, 55 máquinas a su disposición y se prestan labs y tabletas para que ustedes las puedan utilizar. El servicio de acervo general en realidad ha crecido y está cubriendo las necesidades y expectativas de los alumnos. Me gusta mucho aquí el de donde se encuentran las colecciones. Ahí me gusta mucho a mí tanto el espacio como el material que lo conforman. Y me gustaría que ellos también supieran y lo conocieran, lo disfrutaran. La fuente inagotable que tenemos entre conocimientos de arte, de arquitectura, de pintura. Este es el que yo les invitaría a que conocieran principalmente. El área audiovisual, las salas de consulta grupal y salas de usos múltiples que son A y B. Ahí se brindan servicios de conferencias, proyecciones, diversos servicios, tanto académicos como también culturales. Te consulta para usar videojuegos. La sala serendipia, esa la súper recomiendo por todo lo que tenemos aquí, por los pubs, los viernes de terraza y todas las cosas muy padres que tenemos para ustedes. Ah, pues sí, yo les quiero compartir. Hace poco recordaba cómo inició la Biblioteca del Campus 2. La Biblioteca del Campus 2 inició hace muchos años en dos salones. En un salón. En un salón. Y estamos hablando, no sé, 40 años. Pasamos a un edificio. Les digo, es un edificio clásico de planta baja y un solo nivel. Y nos llenamos, eran las mesas llenas, llenas de usuarios. De repente llega la pandemia y ahora, con este nuevo edificio, la verdad es que ha sido todo un cambio. Y me parece que sí es muy importante que los usuarios lo sepan. ¿Cómo inicia la Biblioteca del Campus 2? ¿Cómo se ha modificado? Y el día de hoy la infraestructura que tienen y que la disfruten, la aprovechen. Y adelante, enriquezcámosla todos como zaragozanos. Pues, pues, por el cúmulo de libros que ahora existen en esta biblioteca y todos los servicios que ofrece la Biblioteca, pues se me hace que es muy positivo, ¿no? Para, para, este, enriquecer toda la cultura que debe prevalucer en este campus. Ha sido muy grata, la verdad. Y se me hace una biblioteca muy, muy completa. Siento que puedes encontrar todo tipo de información, el acervo a cada rato se actualiza. Siento que es muy completa realmente. Me gustan mucho sus espacios, que no solamente encuentras libros y para ponerte a leer. Siento que apoya mucho tus conocimientos, no solamente en el aspecto académico. Siento que también puedes hacer muchas cosas aquí, como actividades recreativas, como trabajar en equipo, venirte a distraer, no solamente leer información de tu carrera, o sea, también, como que leer de otro tipo de cosas. Entonces, siento que complementa más que una educación. Y, pues, me gustaría que se acercaran más a integrarse a esta biblioteca y, además, pues, hay una página de Facebook, ¿no? Ya actualmente con todos esos servicios que presta las redes sociales, pues, se puede estar más en contacto, ¿no?, con los servicios que presta la biblioteca. Pues, la alegría que yo siento de que, este, de ver cómo el esfuerzo que se ha invertido en la creación de este espacio y que es en beneficio para ellos, ellos ayuden a que esto siga creciendo y se vaya mejorando para ellos también y que la sigan visitando más. Que vengan y disfruten de nuestra biblioteca y aprovechen todos los servicios que les brinda. La están haciendo suya y eso me encanta verlos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!